Siguiendo las evoluciones tecnológicas del mercado de las telecomunicaciones, Astra ha desarrollado su propia solución de videoconferencia, el ecosistema Bluestar. El hecho que la identifiquemos como ecosistema es porque está formada por distintos dispositivos que se interconectan entre ellos. En primer lugar, el terminal Bluestar 8000i, que como veis se trata de un hardware orientado completamente a la videoconferencia, con un diseño optimizado para ofrecer vídeo y audio de alta calidad. Además, dispone de pantalla táctil y la posibilidad de ver en tiempo real aplicaciones de la empresa. El segundo de los equipamientos que forman parte del ecosistema Bluestar es el cliente Bluestar para PC. Se trata de un software que se instala sobre el Windows del ordenador del usuario, aprovechando la propia conexión IP a la red de la empresa para disponer de la opción de vídeo sin necesidad de ningún hardware adicional. Y finalmente, para cumplimentar la solución de videoconferencia de Astra, la aplicación Bluestar para iPhone y para iPad. Es decir, una aplicación que nos descargamos del Apple Store y que nos permite, desde nuestro iPod, iPhone o iPad, tener acceso a una videollamada directa, mediante tres simples clics, con cualquiera de los otros dispositivos que formen parte del ecosistema Bluestar. Vamos a plantearnos un escenario real de trabajo. En este escenario tendremos el terminal 8000i en una pequeña sala de reuniones o bien en un despacho, otro usuario que esté trabajando con el Bluestar en su ordenador, ya sea en la oficina o bien realizando teletrabajo en casa, y otro tipo de usuarios, uno por ejemplo con el smartphone, el iPhone, y otro trabajando con la aplicación de tablet para iPad. Cualquiera de estos usuarios se podrá poner en contacto con los otros, gracias a la solución Bluestar, independientemente del tipo de dispositivo con el que trabaje, ya sea el de hardware o el de software. Un primer ejemplo de uso de este ecosistema Bluestar lo podemos ver realizando una videollamada desde nuestro puesto con el terminal 8000i a otro compañero, por ejemplo, que esté trabajando con el Bluestar para PC. La llamada la podremos realizar clicando directamente desde nuestros terminales o en este caso usuarios favoritos y automáticamente el sistema procesa la videollamada, en este caso podemos hablar con nuestro compañero Tony. Una vez hemos establecido la llamada, pues esta llamada transcurrirá todos los segundos que querramos, incluso podemos invitar a más gente a participar de ella. Otra de las posibilidades sobre la propia comunicación que tenemos entre el terminal 8000i y el cliente Bluestar para PC es que desde este último nos será posible el compartir el contenido de nuestra pantalla sobre la pantalla del Bluestar 8000i. Así, vía un simple clic tendremos la opción de enviar en tiempo prácticamente real el contenido de una presentación, por ejemplo. La solución Bluestar también nos permite encontrar un contacto dentro del directorio de nombres sin conocer más que el nombre o el apellido de esa persona. Este directorio puede ser de tipo local en el mismo dispositivo, el de Outlook de la cuenta asociada al usuario o bien el del servidor de comunicación de Astra, tipo LDAP. Las capacidades del software Bluestar se han optimizado para que esta búsqueda sea lo más eficiente posible. Así, de forma dinámica, mientras vamos entrando en las letras, el sistema Bluestar nos irá sugiriendo los posibles nombres que estamos buscando. Una vez damos con la persona adecuada, bastará con un solo clic para lanzar la llamada. Esta búsqueda se podrá llevar a cabo desde todos los dispositivos Bluestar. Igual que hemos visto una llamada de ejemplo entre el terminal 8000i y el cliente Bluestar para PC, veamos ahora una muestra de una llamada entre dos usuarios completamente móviles y que están conectados a la red vía Wi-Fi. Uno de ellos trabaja con el iPhone y el otro trabaja con el iPad. Estos usuarios podrán estar haciendo o trabajando de forma normal y a continuación trabajar con la aplicación Bluestar. Desde la aplicación Bluestar, a modo de ejemplo, podemos llamar al iPhone con un simple clic. Este vídeo ha pretendido explicar el funcionamiento básico de la solución de videoconferencia Bluestar de Astra. Para más detalle podéis ver el vídeo que hay de cada dispositivo en particular. Gracias y esperamos que haya sido de utilidad.